Y donde estamos Elías Yo he dormido muy bien Estamos en la guarida secreta De los animalitos Nos quedamos aquí un rato más Sel, cuando viene el jirafo Para traernos el desayuno Se supone que nos lo trae el Tenemos media pensión No quiero quedarme Para averiguarlo, Dios mío Oye, podemos dormir un rato más Esta habitación Está nice, nice Yo he dormido aquí, vosotros dos en esa Habéis dormido juntos Esto es una escalera Es como un hotel, ¿no? Hotel, dulce hotel Es como un hotel además de los antiguos Me gusta Da mal rollo No sé por dónde va a salir Yo tampoco En el cuidado que tiene pinta de que por aquí Creo que es por esta puerta Ya viene, creo Sí, viene ¿Dónde? Viene, vete, vete Vete, vete, vete No la veo, no la veo Aquí, aquí es un ratón Uh Tiene un ratón un poco raro Vale, Sel, tenemos que encontrar Dónde va esta escalera Vale Vale, a ver chicos Sigo dándole vueltas aquí Pero me da a mí que por aquí No, Elías Vete por, mira ¿Ves dónde estamos nosotros? Pues vete por el otro lado Vale A ver, aparta, aparta, aparta Pero aquí no hay sitio Ostras No, pero das vueltas, das vueltas en círculo Que por ahí solo está la llave naranja ¿Cómo ocurre? A ver, he visto Eh, Sel, ya no vuelvas por estos pasillos, eh Porque estoy dando vueltas yo Vale, sí, sí, estoy con Con este señor Había un ratón Explora, explora, Sel Mira, el destornillador Eh, la llave naranja Eh, Sel, tú has visto No, se ha ido Ah, vale El destornillador está aquí Ya lo pillé Sí, sí, tengo la llave naranja Sel, tú has visto las películas de Terminator Sí Igual, primero el destornillador ¿Has visto en una que había uno Que su brazo lo podía transformar en cosas? Ah Por aquí, Sel Es verdad Pues tiene los brazos igual, este, eh Vale, he metido esto Aquí también Se acaba de quedar bugueado Oh, oh No Eh Que, que, que está acá aquí Vale, ¿pillo la naranja o me espero y salimos fuera? Vale, vale, ya está Ya puse las escaleras A mí traes una naranja Sí, pillo la naranja La naranja Vale, vamos a ver Traedme una a mí también, por favor Que no, que es la llave naranja Ah, se acaba de ver ¿Y cómo te la vas a beber? Se ha ido, se ha ido Vale, ya ha vuelto Madre mía, se bugueó un montón, eh Vale, Sel, tienes que ir tú a la, a la llave naranja Vale, ¿por dónde estás? Eh, cuidado, cuidado, cuidado Por ahí Vale, Sel, por aquí, por donde he venido yo, Sel Tienes que ir Vale, vale, vale Pero tienes poco tiempo, eh Que tengo que dar ya la vuelta, Sel Ay, Dios mío Vale, eh, estoy dentro Ya, ya, ya me voy, eh Vale, a ver, espero que no se meta contigo Espero, espero ¡Estoy en el jirafo! ¡Estoy en el jirafo, Sel! Sí, 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 está el jirafo Eh, ¿quiere hierba? Eh, ya, ya no estás aquí, ¿no? ¿Puedo pasar? Tengo la llave morada Vete, 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 Sel Pero por donde has venido Vete por donde has venido Vale, vale, vale Estoy ya detrás de ti, eh Uy, 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 uy ¿Puedo entrar a saludar al jirafo? Eh, si te hace ilusión Sí, pero igual te pilla el otro Pero yo quiero saludar al jirafo Saluda, saludado después ¿Dónde está Masi? Que la gente comente ¿Cuál es su personaje favorito de Piggy? El mío, el jirafo Ay, sí Baja por las escaleras, Sel ¿Y vosotros? Es Fici A mí me gustaba el Mr. Patata Eh, tengo Pues no sale tanto No sé, pero si se murió Al final de Piggy 1, ¿no? Sí, bueno, hay dos finales Vale Bueno, cuando lo mata Vale, Sel, tengo la llave morada Muere en ambos, ¿no? Yo la verde, creo Espera, sí Moría en ambos, creo Es... No me acuerdo ¡Eh, la verde! Un extintor, un extintor A ver ¡Uy, qué susto! Un extintor que el Masi se quema Ah, vale Que acaba de buguear de nuevo Una espada Hola, jirafo, ¿qué tal? Bien No, pero la espada no la puedo pillar, ¿eh? Eh, he salido por aquí, pero no hay nada Sí, por ahí es donde hemos venido Creo que este ratón me quiere matar con la Mickey herramienta, ¿eh? De verdad Te quiero hacer tras, tras Vale, nos falta el extintor Mira, la llave gris La llave gris era para arriba, ¿no? Hago tras, tras Sí, sí, arriba, arriba Es para arriba ¿Voy? Oye, me da mucho miedo este ratón, de verdad Es que parece el malo de terminito Vete, vete, vete Llévatela Voy, era para el lado de... Del sitio este del ascensor Eh, se ha ido, ¿eh? Se ha ido, ¿eh? Se ha ido de verdad Ha desaparecido de repente No es broma Ha desaparecido Ay, Dios mío No sé dónde está Ha desaparecido, ¿eh? Literalmente Está aquí En las escaleras Ha desaparecido Está en las escaleras abajo No es broma, ¿eh? No es que me haya dado la vuelta y haya desaparecido Es que lo estaba mirando y ha desaparecido Se ha desvanecido Está en las escaleras Vale, lo traigo, lo traigo ¿Lo tienes? Sí, pero no sé qué hacer Saca de las escaleras que tengo que subir Ya me he ido, ya Ya está Estoy dando la misma vuelta Vale, es que lo he visto caer por el hueco, ¿eh? Eh, se ha bugueado, ¿eh? ¿Otra vez? O sea, en plan, lo estaba... No, no antes Lo estaba mirando y ha desaparecido En plan, delante de mí A ver, voy a salir por el... Vale, ha abierto el ascensor ¿Y si es un ratón con poderes mágicos, chicos? Oh, Dios mío Pues tengo la llave amarilla Vale, pero... Pues yo tengo la nariz muy grande, ¿y qué? ¿Me ves presumir por ello? Pero... Nuestro problema está en que Nos hace falta el escritor, Sel Ya, ya Aquí no hay Yo tengo la llave morada Que no sirve para nada Aquí está la naranja La naranja la hemos usado Parece un hotel de los años 40, 50, ¿verdad? Algo así Bajo la siguiente planta Yo también estoy en la planta de abajo No, la naranja ya la usamos ya A mí me gustaría visitar una cafetería De esos años, antigua Pero que esté así, antigua de verdad Guau Pero, claro Las que hay son recreaciones Claro Lo más parecido que hay aquí en España Es el tome Llave roja, Sel Llave roja no la hemos visto, ¿no? No, aún no Se ha vuelto a bugear Se bugea un montón, ¿eh? No se ha ido, pero se ha vuelto a bugear Qué mal rollo Me estoy asustando, de verdad A ver, aquí La hierba es que... Tiene la llave roja, la llave roja está aquí Y la hierba... Aquí dejo la llave amarilla Vale, acuérdate Vale, yo he dejado la morada El girapollo lleva una porra en la mano, ¿eh? Aquí está el azul en el otro lado Vamos a abrir, vamos a abrir la roja, Sel ¿Dónde estás? La siguiente planta, la de arriba De arriba voy Vale, es un comedor Y aquí está la amarilla Tú tienes la amarilla, ¿no? Eh... ¡El extintor! Necesitamos un martillo Cuatro minutos y medio, chicos Tengo la hierba La hierba no era para... La cebra Pero parece ser que es para que mate No, para la cebra no Para la jirafa El jirafo Para la jirafa ¿Y dónde está? Yo también tengo hierbas Está arriba, pero tampoco... Creo que es solo para que vaya a matar a... Sí, solo le va a chuchea un rato, ¿eh? Sí... Creo, ¿no? Lo típico que le deja ahí No nos centremos en la jirafa Oye... No, pues sí Vamos a centrarnos en la jirafa A ver, necesitamos saber dónde van las... Que todo el mundo comente jirafa Bueno, no Porque si no se va a confundir con el personaje favorito Claro, tiene que decir el personaje favorito No, no, no El mío es el jirafo, de verdad, ¿eh? Pero no se llama jirafa Se llama jirafo, además ¡Cuidado! ¡Se ha vuelto a ir! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Ha vuelto a ir! ¡Cel, la lleva amarilla no la has utilizado al final! ¡No! No es broma, ¿eh? No sé si hay lag o... ¿Y la azul clarita? A ver, yo de momento no lo veo Pero seguro que siguen las escaleras Ha desaparecido otra vez como antes Y se ha teletransportado a mí Y no es broma, ¿eh? Casi me mata Pero no es broma No sé si es lag Tiene podres mágicos Yo creo que es un fallo Vale, eh, eh Masi, tenemos que acabar pronto esto ¿Dónde está la... Tres minutos y medio, chicos ¿Dónde se mete la amarilla? ¡Se volvió a buguear! La pillo, la pillo Tengo yo Ay, qué susto He visto al poni este La amarilla es arriba en el comedor ¿Pero tienes la amarilla o no? Sí, la tengo, la tengo Voy bien para arriba, contigo ¡Cuidado, Cel! ¿Qué? Nada, pues que has pasado por donde estaba yo Ahí, vale, vale Y está la llave blanca Casi me mata otra vez Cel, tiene muchos fallos Tiene... Tiene poderes mágicos, ¿verdad? Tienes que aguantar A ver si podemos Pony salvaje ¿Ah, sí? Vale, estás aquí Tengo la llave blanca, Cel Pero, ¿para qué sirve la llave blanca? La llave blanca será para la última salida Vale, pues venga Vente para acá Que supongo que estará abajo No hay extintor, ¿no? Oye, Cel, la gente seguro que me odia en tu canal ¿Por qué? Vente, Cel, por ahí no explore nada Porque siempre les digo que comenten cosas ¿Qué ha pasado yo? Espera, hay una cosa Hay que abrir... O eso les gusta Necesitamos otra vez la llave Para abrir el ascensor Vente, Cel Aquí tengo la llave morada Que no la hemos utilizado abajo Dos minutos y medio, chicos Pero falta la llave esa pequeña Guay Sí, pero que la morada ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan, más o menos? Sí ¿Y un martillo? Necesitamos encontrar un martillo La llave... Tenéis dos minutos y 20 segundos Pues si no encontramos el hueco La llave morada ¿Qué sentido tiene? Pues por eso, por si lo encontramos Y la llave azul Que está al otro lado Me cuerdas un panillo Es que eso... Me da que está abajo Vale, necesitamos el martillo Martillo El hammer ¿Hay algún sitio que no hayamos explorado? Vamos a ir por plantas Venga, va Vale A ver, en la planta no hay nada, ¿no? La del comedor Aquí no hay nada En la del comedor yo la acabo de mirar ¿Me podéis traer desayuno? Tengo hambre Eh... Sí, sí, tú corre Vamos para la siguiente Me canso Creo que me va a dar un bajón de tensión Aquí es donde estaba el chictor El... No, el estinto está abajo ¿Y esto? ¿Y esto para... ¿Para qué? ¿A vosotros os ha dado un bajón de tensión alguna vez? Ah... Voy a meterme en el asesor A ver, ¿qué pasa? ¿Tú te has metido? ¿O lo has abierto? ¿Tú ahora? No, no, no Venga, corre, métete ¡Ay! ¿Os llevará otra planta, claro? No sé, claro Yo me he metido ¿Dónde te lleva? Os queda un minuto y medio ¡Se ha vuelto a teletransportar! ¡Se ha vuelto a teletransportar! Estoy en una zona nueva Vale, vale, vale Eh... Ah, se acaba de teleportar hacia mí otra vez Está mudeadísimo Vale, menos mal Vale, aquí está el destornillador Vale Pues creo que estoy en la planta... Voy a pillar el ascensor ¿Pillo el ascensor? Sí, sí, estoy con elías, estoy con elías, eh Ah, ¿entonces no lo pillo? Un minuto, chicos No vamos a poder ¡Ay! ¿Por qué es tan difícil? ¡Cuidado, Masi! ¡No! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete! Espero que yo estaba pillando el ascensor Pero no me pilla nada, eh Ya está, Masi Está... ¡Uy! 50 segundos ¿Está vivo, Masi, o ha muerto? Sí, sí, vivo Vale La... No, el ascensor te sube a la primera planta de arriba Vale, y no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada interesante No, no Y por aquí, nada, tampoco La zona... Voy a ir con vosotros ya Vale Tiene que ser en la segunda planta... Vale, ahí está la llave... Es que la zona morada, ¿dónde está? Yo no ha visto He ido por las escaleras Nos van a tener que ayudar para en otra ocasión acabar esto Porque si, ¿no? Es imposible Que nos falta entrar ahí dentro Mira, ahí dentro Claro Es que tampoco... La llave morada es ahí dentro La estoy viendo, ¿eh? Vale Y es que no hemos visto ningún martillo por el camino Yo, cuando subo en Jenga Ah, Dios Pensaba que lo habías visto de verdad Y me... ¡La llave azul! ¡Está aquí! La llave azul Tengo que ir a por la llave azul Que estaba... ¡Oh, no da tiempo! Tengo hambre Yo voy a hacerme unos huevos fritos ¿Alguien quiere? No dio tiempo la llave azul Yo sabía dónde estaba Tendría que haber vio la llave azul En vez de la llave... Bueno, pues nada Dejamos aquí el... Que nos ayuden en los comentarios, ¿no? Sí Y que comenten su personaje, Fabrito El mío es el jirafo Vale Pues hasta luego, chicos A ver si algún día salimos Yo... ¡No!